Música Pues viviendo un duelo, ya cada vez más tranquilo, pero sí se siente la ausencia de la amiga, de la persona que es y de la persona que fue. Mauricio Islas revela que ha sentido vibra de Edith González en el lugar donde trabajan. El galán de telenovelas que se presenta en el teatro Jorge Negrete con la puesta en escena 2 más 2, y mientras estaba siendo entrevistado, algo llamó su atención. Cada vez tengo un equipo de trabajo mucho más sólido, mucho más claro en el sentido de cómo estamos trabajando. Entonces también eso me ha permitido que mientras yo esté aquí, si hay un equipo de trabajo avanzando con grabaciones y con lo que hemos escrito y lo que hemos planeado. Y es que si bien dicen que los teatreros guardan mucha energía, recordemos que en este recinto capitalino es el mismo en el que se presentó la actriz Edith González con la obra Made in México. Y también fue el lugar escogido por ella para darle el último adiós. Espacio en el que ahora trabaja su compadre y amigo, quien comparte con las cámaras cómo ha sentido la vibra del lugar y cómo ha llevado su duelo. Mauricio Islas expresó que ha sentido un gran positivismo, además de recordar a Edith con mucho amor, como la gran figura y estrella que es, quien hizo mucho y dejó un legado hermoso. Muy positiva, con mucho amor. Estoy seguro la está recordando y como la tiene en su corazón, como la gran figura y la gran estrella que es. Y es una mujer que hizo mucho, trascendió países y dejó un legado muy bonito. Reveló si ha estado en contacto con Constanza, hija de su comadre y con Lorenzo, su viudo, tras el lamentable fallecimiento de la intérprete. Sí hemos hablado, sí he hablado con Lorenzo, hemos estado en contacto y respetando tiempos, los duelos son duros. Precisó que tras un mes de haber perdido a González, vive el duelo un poco más tranquilo, pero sí se siente el gran vacío que ella dejó en muchas personas. Viviendo un duelo, ya cada vez más tranquilo, pero sí se siente la ausencia de la amiga, de la persona que es y de la persona que fue. Gracias por ver el video.